Televisa presenta Miren La fiesta de Halloween que van a hacer en el patio de la escuela Dice que va a haber un concurso Y que el premio al mejor disfraz Va a ser de $1,500 pesos ¡Olé! Tenemos que ganar ese concurso Es nuestro primer año en secundaria Y tenemos que ser las campeonas Sí, Susi, así alguna de las dos tiene que ganar Nos vamos a disfrazar bien chido ¿Cómo de qué se piensa en disfrazar? Yo me voy a disfrazar de... Vampira Ay, como mi novio de tu alcúdren Ay, yo pensé que yo era tu novio Claro que lo eres El otro es solo de chocolate Ay, bueno, yo me voy a disfrazar de zombie De muerta viviente Súper, prima Una de las dos tiene que ganar ese concurso ¿Pero de que lo ganamos? Lo ganamos ¿Sí? Sí Sí Ay, sí, ya van, ya van Salen dos quesadillas con queso Estuvieron buenísimas las quesadillas ya Sí, mi amor, qué bueno que te gustaron, ¿eh? Veo que no se dan abasto No, mira Pero no se preocupen Yo llevo el plato allá donde están todos esos sucios Disculpanos, hijita, pero las chalanas no nos duran Fíjate, ninguna quiere trabajar, todas son bien flojas Ay, ni se apuren Me quedaré a ayudarles a lavar los trastes Pero es tardísimo Y luego con el tráfico no llego al hospital donde trabaja Ay, no, mi amor Que la virgencita de Guadalupe te acompañe Gracias ¿Me saludas a tus papás? Alicia ¿De qué va a ser su quesadilla, tienta? Una de papa, por favor Una de papa Una de papa Hola, mamá Mi quinta ¿Cómo los fue la escuela? Ay, muy bien Y a Rosabra a ver si se les juntó la chamba Sí, mi amor, pero hay que entrarle El trabajo es una bendición Ay, pues nos queremos ayudarla Yo les ayudo a meceriar No, no, mi amor Ustedes se tienen que ir a estudiar Prudencia tiene razón Así que jálenle para la casa Ya les dejamos la comida lista Antes de venirnos a trabajar Así que nada más la calientan y comen Ustedes se ponen a hacer su tarea Nosotros trabajamos lo que tengamos que trabajar Para que ustedes estudien Está bien, mamá Nos vemos al rato Hasta luego Hasta luego Miren, ya están vendiendo cosas Para disfrazarnos en Halloween Vamos a ver Vamos Lo que les agrade Ya vieron, esa máscara está bien chida Iván, con la cara que tienen Es suficiente para que espantes No le hagas caso a Lulú Esto es rete lindo Están hermosos esos pupilentes ¿Ya los vieron? Susi, con estos pupilentes Voy a parecer sólida Y a mí se me van a poner Los ojos amarillos como de vampiro ¿Cuánto cuesta? 300 pesos ¿Es lo menos? Sí Es que son de los buenos Importados Pues habrá que decirle a nuestras mamás Para ver si nos quieren dar dinero Para comprarlos ¿Terminaron su tarea, Susi? Ya casi, ma Iván nos dejó aquí Para que no nos distrajéramos Mamá Fíjate que va a haber una fiesta De Halloween en la secundaria Y van a premiar al mejor disfraz Con 1500 pesos Las dos queremos competir Para que una de las dos Se gane esa lana Pero no olviden que son primas ¿Eh? No se vayan a deschongar Por esa competencia No, mamá Vamos a competir limpiamente Vimos unos pupilentes Que nos queremos comprar Para que se nos pongan Los ojos así de muerto Y a mí amarillos así como de vampiro Ay, así amarillos Se le ponían los ojos A Diana Salazar Qué novelón se aventó La Lucía Méndez ¿Y cómo era eso, mami? Pues así De repente se le ponían Los ojos amarillos Estamos seguras De que si una de las dos Se compra sus pupilentes Seguro ganamos Pero deben de estar muy caros Yo recuerdo que a la mente Se los trajeron de no sé dónde Ay, por favor, mamita Por favor, queremos ganar Este concurso No, 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 no Yo no estoy de acuerdo En que se pongan Estas cosas en los ojos Ay, no seas así, ma Porfa, me voy a ganar 1500 pesos Que no Eso tú y yo lo discutimos En la casa Vámonos ya A dormir Que descanses Ayúdanme Que descansen Por fin Por favor, mamá La situación está bien dura La situación está bien dura, hija El dinero no alcanza Apenas algo cobra los gastos Con lo que gano en el puesto Te prometo ahorrar Todo lo que me des Para los domingos Pero por favor Échame la mano Para los pupilentes Por favor, mamá Te prometo pagarte El último centavo Está bien Sí Gracias, mamá Voy a hacer lo posible Para que se te pongan los ojos Como los de Diana Salazar Ay, gracias, mamá Ella está mejor Mamá, no tiene nada de malo Que me pongan los pupilentes Todos los chavos se los ponen Que no Que no me convences De que usas esas cosas en los ojos Además, Dios sabré que estarán hechas Ya duérmete, por favor Son de los buenos, mamá Por eso cuestan 300 pesos Si no, costarían menos Ya, por favor, mamá Que no, niña Ya, duérmete, por favor Porque eres bien floja Para ir de mañana a la escuela Ya Me choca que mi mamá Sea tan mal pensada Y que no sea como mi tía Rosaura Que sí te va a comprar tus pupilentes No te preocupes, prima Lo vamos a convencer Uy, a usted le fue bien A mí mis papás me dijeron Que no tienen dinero Que consiga el disfraz como pueda Pero que no cuente Con ningún solo peso Porque la vida está bien dura Tenemos que hacer algo Conseguir dinero Trabajar en algún lado Nadie nos va a dar chamba Porque somos menores de edad Ya sé en dónde vamos a trabajar No, no, chamacas Claro que no van a trabajar con nosotras Ay, por favor, mamá Necesitamos el dinero Entendemos que ustedes no pueden Y no lo queremos ganar Sí, tía ¿Y qué mejor que trabajemos aquí con ustedes Para que nos echen un ojo Y no corramos riesgo? No, es que se van a distraer de la escuela No, 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 no Les prometemos que no Pero, Andy Contrátenos de esos chalanas Está bien Vamos a darles la oportunidad Pero, Rosaura Por eso Hay que apoyar a nuestras hijas Pero a la primera calificación baja que saquen Les quitamos el trabajo ¡Juega! Pues órale a lavar los platos Mitad y mitad, ¿eh? No me detengo Como te convenzo Que es el calor Que siento con tanto movimiento Veo el reloj Quiero que separe el tiempo Este es un gran momento Y solo sé Que quiero sentir Todo lo que quiero ahorita Es sentir El ritmo que me mueve Y que no me detiene Si quieres quédate Déjate seguir Que el movimiento Llega al tope Y que te llene Yo primero ¿Nos da esos pupilentes? Son 300 por cada una Sí Aquí tienen Aquí tienen Muchas gracias Lo que se les ofrezca, güeritas Susi, nuestros disfraces Van a ser los mejores Sí que van a dar miedo Con esos pupilentes puestos Y con el dinero que me sobró Nos podemos comprar Unas uñas postizas largas Y puntegudas Estoy como de vampiro Ay, qué buena idea Yo me voy a comprar maquillaje Para parecer un sobrio Vamos a checar Para qué más nos alcanza, ¿va? Yo les ayudo a escoger Sí, sí, sí ¿Nos muestran esas uñas, por favor? Claro que sí Oiga, ¿esa peluca ¿Me la puede enseñar? Claro que sí Mira todo lo que nos compramos Para disfrazarnos En la fiesta de Halloween La neta Sí van a sacar más de un susto Hicieron un gran esfuerzo Y me da mucho gusto Que ya hayan comprado Sus pupilentes Y todo Ay, mira Son madre en China No Pues más a mi favor Para que no se pongan esas cosas Los chinos hacen puros productos baratos ¿Quién sabe que tenga eso, eh? No les destruyas la ilusión A nuestras chamacas Que se la rifaron honestamente Está padrísima la sangre ¡Ay, mi amor! ¡Ay, me sacaste sangre! ¿Ah, verdad? Pues creo que ya Solo nos falta ponernos los pupilentes Pero yo no sé cómo... Pero yo no sé cómo... Ay, pues es muy fácil, Susi Solo sígueme Ve, te lo pones en tu dedo Pero con cuidado, ¿eh? Abres bien tu ojo Y listo Hazle como yo Ok Ay, me piqué el ojo Ay, ¿quién mensa? Seguro te picaste con las uñas de vampiro Ten cuidado con el otro, Susi Ahora sí ya no me piqué Estamos de concurso, Susi Vamos a ganar el primer lugar Ay, ¿con qué quieres, eh? Te voy a comer tu cerebro Me disfracé de Superman Y me hice una capa con un mantel Está padrísimo Le ves hermosísimo, mi Superman Ustedes sí que se la rifaron, ¿eh? Nadie más trae pupilentes Se vean de terror Bueno, pues ya Vamos a acostarme a la fiesta Sí Vente, mi amor Sí Voy a ir de terror ¡Gracias! Los maestros y yo hemos estado observando sus disfraces y ya tenemos al ganador. El primer lugar del concurso de disfraces es... ¡Es! ¡Es! ¡Para Susy Delgadillo! Susy, ven por tu premio. Susy, ven por tu premio. ¡Ganamos! 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 ¡Por allá! ¡Mamá, Susy se ganó el premio en primer lugar! ¡No, no lo ganamos prima! Porque lo vamos a compartir. ¿Ves que hicimos bien en apoyarlas? ¡Están felices! Son rete buenas muchachas. Bueno, sí, ya. Ya, tienes razón. Disculpen por haber sido el negrito en el arroz, ya. No importa, ma. Entiendo que te preocupes. ¡Pero ven! ¡Todo salió de maravilla! Bueno, sí, pero ya tenemos que ir a descansar. ¡Ay, sí, porque estoy muerta! ¡Como mi disfraz! ¡Que les vaya bien! ¡Ay, no! ¡Ay, yo también estoy muerta! ¡Ay, bailé toda la noche con Iván! ¡Con mi Superman! Voy a dormir en cuanto ponga la cabeza en la almohada. ¡Ay, no, mi hijita! ¡Primero te tienes que limpiar! ¡No, mamá! ¡Estoy muerta! ¡No, no, no! ¡Solo, solo unos minutos! No te puedes dormir con todo ese maquillaje y menos con esos pupiletes puestos. ¡Ay, pues ya qué! Voy por algodón y crema para que te quites todo eso. Está bien. ¡Ay, qué flojera desarreglarme! Buenos días, mami. ¡Ay, Susi! ¡Me asustaste! ¿Por qué te volviste a poner los pupilentes? Medio flojera quitármelos. Medio me levanté en la noche para ponerme la pijama. No debiste dormirte con los pupilentes puestos, hija. Mira nada más cómo tienes el ojo derecho, bien rojo. Ahorita me los quito y me lavo para que no se me irrite más. ¡Ándale! ¿A ti también te pica el ojo? Un poco, pero me cuesta mucho trabajo mantener el ojo derecho abierto. A ver, espérame. ¿Qué te pasa? Es que me duele mucho. A mí también me duele. Ya no se los tallen que se les van a hinchar más y les va a doler peor. Es que no aguanto el olor. ¿Sabes? Te voy a dar unos besitos para que ya no te dé lavar. ¡Ay, guácala! ¿Por qué? Vente. Vamos. Susi, estoy esperando que contestes la pregunta que está en el pizarrón. Es que no veo, mis. ¿Cómo que no ves? Sí, no alcanzo a ver. Veo muy borroso. Ay, niña, pues, ¿cómo no vas a ver borroso si traes ese ojo bien hinchado e irritado? Pues, ¿qué te pasó? No lo sé, maestra. Seguro se me metió mucho polvo. Está bien. Siéntate. A ver, que responda. Iván. Iván, estoy esperando que respondas la pregunta. Es, creo que dióxido de carbono, monóxido y azufre. No sé qué me pasa. Ya, no te preocupes. Es que sigo viendo un borroso peor de como veía antes. Seguro es por todo lo que te lo has estado tallando. Ay, es que de verdad no aguanto. Deja que tu ojo descanse. Verás que cuando lo dejes de tallar, vas a volver a ver como si nada. Yo veo bien. A lo mejor se te metió algo en el ojo y no te diste cuenta. Sí, a lo mejor. Quiero unas papas. Ay, yo también. Espérame. ¿Qué no te fijaste? Prima, ¿qué te pasó? Estuvieron a punto de atropellarte. Es que no lo vi. ¿Cómo que no lo viste? No lo vi. No puedo ver con mi ojo derecho. ¡No puedo! ¡No puedo ver! ¡No veo, no veo! ¡No puedo ver! 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 A ver si no abres el ojo, Susy. Mi amor. No, mamá, me duele. Tienes que abrirlo para poder ver. No, mamá, me duele mucho. Hija, traes el ojo bien enrojecido. ¡Te dije que no te lo tallaras! Es que a veces no aguanto, mamá. A ti tampoco se te ha bajado la irritación de los ojos, ¿verdad, mi amor? Esto no puede seguir así. No, no, no. Claro que no. Mañana mismo llevamos a nuestras hijas al centro de salud para que las revisen, doctor. Y tempranito. Tome, señora. Con estas gotas que le estoy recetando a su hija, se le va a desinflamar el ojo y se le quitará la irritación. Gracias, doctor Díaz. ¿Pero qué tiene mi hija? Tiene conjuntivitis. Y esta receta es para usted. Póngale el ungüento que le estoy recetando a su hija para que no le llore el ojo. Pero, doctor, ni siquiera va a revisarle los ojos a las niñas. Vivimos en una ciudad muy contaminada. Es natural que los ojos lo resientan. Hágame caso y sus hijas estarán bien. Ya, estate quieta. Sí, hija, tienes que abrir el ojo para ponerte las gotas que te mandó el doctor del centro de salud. No, me arre mucho, mamá. Pues, te aguantas, te aguantas. Ya escuchaste al doctor. Es para que te cures. Ay, dale, amor. Ay, quiero quedarte en fiesta, mamá. No te preocupes. Te vas a curar, vas a ver. Ya. Pues, ya está listo. Ojalá. Ojalá que con el ungüento ya sea suficiente para que me ponga bien de los ojos. Ese doctor del centro de salud ni siquiera te vio los ojos. Verás que sí me voy a poner bien, mamá. Mi niña, es que no entiendes. Yo me siento muy mal de que ni siquiera tenga las posibilidades, los recursos para que te vea un especialista. Un doctor que por lo menos te revise los ojos, mi amor. Ya tengo el ungüento, mamá. Algo es algo. Qué barbaridad que Susy y Luno se mejoren, tía. Sí, mija. Yo cada día las veo peor. Ni las gotas le han servido a mi sobrina, ni el ungüento a mi hija. Hay que tener paciencia. El doctor del centro de salud dijo que se van a recuperar. Rosaura, ¿cómo lo pudo asegurar si ni siquiera las vio? Bueno, ni siquiera las revisó para ver qué tenían. Fue la contaminación, el doctor nos lo dijo. Rosaura, contaminación ha habido siempre y nunca se habían puesto así. Mira, yo he estado piense y piense y ¿sabes qué? Nuestras hijas están mal por esos pupilentes que se pusieron. ¿Cómo crees? Es que justo después que los usaron, se empezaron a poner mal de sus ojos. Mira, a mí siempre me dieron mala espina. Pues estás equivocada. Esos pupilentes bien encerrados, bien empaquetados. No pudieron enfermar a nuestras hijas, son seguros. Vengo de acostar a Susy, pobrecita. Le costó trabajo conciliar el sueño por el dolor de sus ojos. Yo espero que pronto las gotas le hagan efecto. Tenemos que hacer algo, Rosaura. Nuestras hijas están cada vez peor. Ya las llevamos con el doctor y están en tratamiento. Pues no sé, las llevamos con otro doctor. Pedimos otra opinión. ¿Con qué otra prudencia? No tenemos dinero para nada más que el centro de salud. ¿Y si las llevamos con el doctor Ríos? Lleva muchos años siendo el doctor de la colonia. No creo que sea tan carero. Pero aún así cobra. Y nosotras estamos muy apretadas de dinero. Bueno, pues entonces vendemos tamales en el puesto para sacar más dinero. Lo que sea para curar los ojos de nuestras hijas. ¿Qué tienen nuestras hijas, doctor Ríos? Doctor, díganos, ¿les ve algo? Estos últimos días han estado muy mal. Mi hija no ve bien, casi me la atropellan. Susy no ve bien porque necesita lentes, señora Rosaura. ¿Lentes? Sí, señora. Le voy a recomendar unos muy baratos que venden en el súper. Estos le van a ayudar mucho. ¿Y la mía? ¿Por qué le lloran los ojos a cada rato y tú? Él debe tenerlos irritados. Porque Lulú tiene una infección, señora Prudencia, que seguro pescó porque le cayó agua sucia en los ojos. Le voy a recomendar y le voy a recetar un medicamento para...